se ven por la casa abatido uno sin wipe que es el que está al frente abatido remate 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 ufff monja la hora si yo no caeré ay yo pensaba que antes había nombres como? pensaba que había nombres nooo bro una cosa es ser hombres y otra cosa es querer suicidar bueno bueno si quieren vamos no 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 piensa que si vamos y morir me pasa culpa tuya pues ya si ocupas siempre hay un culpable bro claro y viene gente justo el mismo el mate eh pero lo tengo aquí coño no se marca no se pone un palo un al frente vale menos 3 son esos? si si son estos mas carmelos mas carmelos uno abatido venga están por aqui ve venga están por aqui ve vale vale me juro vale 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 guay 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 no porque va a coger otro coche supongo no? Me falta uno Por localizar Ahí está ¿Quieren ir? Yo no tengo ya balas de aire Una ya que fue el crack ¿Un abatido? Yo lo toro ahora ¿Y la casa? Sí Yo echaría para atrás bro Ahora está complicado ya No tengo placa Está jodidísimo Ahí está el tío Si le puedes flanquear a verde Ahí lo tienes Y el que queda está en la casa No está Nos flanqueó Nos flanqueó Nos flanqueó Muerto 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 Voy a hacer el loco Por el medio del campo ¡Eh! Me disparan de bonjar De bonjar Sí Y el camión viene También Vi un camión ahí Me echo para atrás bro Ataca aéreo Vamos por las casas Vamos por las casas ¡Eh! Pero si ni siquiera He asomao Tío Siete que Crick No debiste haber ido Ahora El camión tiene Trofe ¿Qué gana ahí o no? ¡Bua! Ha matido el del camión Por el muro hay uno Lo vas a reivir Lo vas a reivir Lo estás reiviendo El del camión Lo estás reiviendo ¡No! Está reventado ¿Dónde? En el camión Muertos 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 Vamos por las... Vamos por las armas Vamos por las... Vamos por las armas Vamos por las armas De la izquierda también De por las piedras La izquierda también Yo por las piedras Vamos por las armas Vamos por las armas Vamos por las armas Bateo uno Esto no da, tío No, ellos empiezan a dispararnos Están jodidísimos, ¿no? Sí Pues no sé por qué no vamos Uno está en la casa de amarilla medio jodido ¿De qué está? Sí, otro está por la derecha ¿El de la casa ha craqueado? 45 metros, están por el muro Increíble ¿Entra a la casa? Armas una puñetera mía Voy, me estoy curando, tío Me disparo, me disparo, me ayuda, 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 me ayuda ¡Me puedo! ¿Cracket? ¿Estaba a la derecha? ¿Ha batido uno? ¿Muerto? Muertos, 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 muertos No tengo placa ahora Joder, qué partida tan intensa Mira, caja de placas hay aquí, ¿eh? Yo tiro esa mierda ya Ahora tiro ya Joder, qué partida ahora ¿Qué queréis? ¿Compro armas? O bueno Yo voy bien con estas armas que tengo, pero Ustedes necesitan Es que estas no me gustan nada, tú Yo compro armas, ¿eh? Sí, sí, compro las, compro las A por Bounty Quieren UAB 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 ¿Qué? Estoy bastante por detrás Que lo tiran el puto UAB Ah, vale Joder Joder Están arriba, ¿eh? Espérate, espérate Sé cómo caerlo, sé cómo caerlo Hay uno, fuera ¿Para qué compras todo esto? No sé, tío Otro UAB Otro UAB ¿Pero qué hacemos? Tira UAB No sé, a ver Marca estos Yo estoy tirando UAB A por muerte Habían dos tíos aquí En naranja, ¿eh? Está ahí dentro ¿Y el otro está aquí? Eh, que tenéis uno detrás, tío ¿En dónde? Vale, me han pegado un carcazo de tomar por culo, tío Es de cementerio No, no me lo creo No me digas que tiene a Inbox Desde el cementerio, ¿eh? Así es desde ahí ¡Eh, vienen, vienen, vienen! Están al frente ¿Vino? ¿En el cajao? Es que yo tengo que ir a donde estáis vosotros, tío Están mis armas ahí Bueno, te escoltamos la avenida 48 metros al frente, ¿no? 40 metros al frente Está por el muro Ah, no, está ahí Ah, tío Tengo mochila ahí Bueno, pero cógelas Por si acaso Hay gente aquí, ¿viste? Está al frente Hay uno craqueado aquí No, 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 no ¿Dónde? Al frente, bro Se pide a la caja y tira aquí ¿Y una caja? Sí Sí, sí, pide a una caja Pero si tenemos la caja aquí Vale, va No, 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 va a caer una caja 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 Va a caer, ¿qué dice? Después, en el quinto círculo Cae una caja Ah, vale, vale Eh, tenemos esto Que tienen que venir, tío Sí, sí, ahora es la hora Nuestra para darles Mira, los dedos Están ahí al frente Mira, el pokédex son 46 metros Por aquí Al frente Por aquí Eh, sale por fuera Por fuera Están por fuera Es que hay que hay una caja Hay que hay una caja al frente 29 metros, ¿eh? Listo, tío Vale Uff Eh, ¿has levantado a alguien aquí al lado? Sí, bro ¿Aquí al lado? ¿En esta tienda? No, en esta no Sí, sí, fue en esta, fue en esta No jodas Que nos ha entrado un tío Y nos ha levantado alguien En la puta cara Pues sí, bro Jódete, hijo de puta Vaya batida que te he metido Vale, seguimos lanzando Está ahí Se metió en la caja al frente Vale, vamos a la A la de azul Oh, aquí veo una traca La hija está tosiendo Está tosiendo En el gas Aquí es la piedra que está Va otro Bueno Cuál le mira a mi vida, chaval Se van por la casa Abatido uno Sin hueper Va, que queda en solo un tío queda Que es el que el del frente El del frente ¿Lo veis? Sí, el que está aquí al frente Abatido ¡Ja! ¡Me mate, me mate, me mate, me mate, me mate! ¡Me mate, me mate! ¡Me mate, me mate! Esa es la ejecución Esa es la ejecución Esa es la ejecución Ha hecho la ejecución Ha tirado del suelo con ataque Que buena, bro, que partida Me encanta, bro, me encanta Me voy a dormir feliz, bro Joder, bro Además lo hice como todo colocado No, bro Es que ayer me fui acostar muy molesto